Distribuidora en San Roque, ventas de materias primas para panaderías, confiterías, dietéticas e industrias gastronómicas en general. Casa Central, ruta 11, kilómetro 456, frente al aeropuerto en Saúl Sevilla. Bueno, volvemos obviamente al tercer bloque del programa y siguen las novedades. Mirá lo que es esta joyita también que tenemos para los hinchas de Unión en este caso. Que puedan ver el clásico con la número 18 de Nicolás Peguilillo, el chileno que es jugador de Esconzaba. O fue a buscarlo, pero lo trajo y juega todos los partidos. Bueno, vos que sos hincha tatengue también te podés ganar esta camiseta siguiendo nuestro Instagram oficial que es arroba en el área TV. Muy bien, gentileza de la gente amiga de Red Sport, la cadena de deportes más importante de la región. Y ahora hablamos de la Liga Santa Fe Cine, hablamos de un eterno arrancón Unión, ¿se acuerdan jugar en el Nacional B? Hoy es el goleador de Ateneo, Conrado Peralta Pino. Así hablaba. Nos acomodamos, no arrancamos de la mejor manera, pero nos acomodamos luego de las dos primeras fechas. Y la verdad que realmente estamos muy felices, muy contentos. Y todo esto realmente fue un baldazo a agua fría porque retroceder, la verdad que nos pone muy tristes. Disfrutamos mucho de lo que es la Liga Santa Fe Cina, de lo que es los sábados, los partidos, la competencia. Y retroceder y realmente no saber hasta cuándo va a ser el parate, la verdad que es un poco triste. ¿Cómo afecta esto en lo físico, en la cabeza? Porque bueno, venimos un año donde no se jugó. Se empezó la pretemporada, el entusiasmo de todos ustedes y ahora otra vez vuelta atrás. Y yo creo que es muy importante la motivación del cuerpo técnico, de los jugadores que por ahí tengan más experiencia dentro de los planteles. Porque, qué sé yo, mirá, yo lo charlábamos mucho con los chicos, va a ser muy difícil estas dos semanas por ahí motivar. Pero bueno, hay que pensar que en dos o tres semanas estamos jugando. Después no hay que pensar en lo peor, que se puede llegar a estirar. Todos sabemos que en dos semanas es muy difícil que se solucione todo esto. Entonces por ahí puede que sea un tiempo más. Y ahí va a ser complicado motivar. Pero bueno, yo creo que el gran arranque que tuvimos, lo importante de lo que nosotros tenemos, que es el grupo, es importantísimo para el día a día. Entonces yo creo que nadie va a querer perderse eso. Así que bueno, le vamos a meter para que estemos todos juntos y para la vuelta estar de la mejor manera. Es un ateneo diferente en cuanto a los nombres, con la base de aquel equipo campeón. Pero con algunas caras nuevas también, que se han acoplado muy bien al equipo. Sí, lo charlábamos el otro día con los chicos también. Eso que por ahí desde el equipo de lo que fue el 2019, casi la mitad del equipo no están. Y fue un recambio, vinieron chicos nuevos. Y bueno, todo lleva su tiempo. La verdad que más allá del recambio que hubo, tuvimos un gran arranque. Y bueno, la verdad que de a poco los chicos se van acoplando a lo que es el grupo. Están muy contentos todos los que vinieron. Nosotros estamos muy contentos con los chicos que han llegado. Así que bueno, esperemos seguir de esta manera. ¿Cómo es la liga? Bien, la verdad que contento porque realmente con el correr de los años la liga Santa Fecina viene creciendo. Realmente se lo ve que sábado a sábado se lo ve que los equipos están cada vez más competitivos. Por ahí un poco este año, con el tema de la pandemia, por ahí a muchos equipos le ha costado el arranque. Por una cuestión lógica, por ahí no se sabía si se iba a arrancar. Y bueno, han tenido la posibilidad de arrancar un poco tarde. Y bueno, por ahí eso se ve en el tema físico. Pero bueno, yo creo que con el correr de los partidos y que se vaya acomodando, se va a ir mejorando el tema ese. En cuanto a los equipos que viste, ¿cuál te gustó? ¿Cuál crees que puedes pelear? Por lo que analizás también de ver, che, mirá cómo se armó, qué jugadores tiene. Y mirá, nosotros nos tocó enfrentar con un Colón de San Justo. Que bueno, Colón es un equipo que va a estar siempre ahí arriba. Nos enfrentamos con el Quillá también. Y son dos equipos que yo creo que por ahí no arrancaron de la mejor manera. Están ahí, tan cerca. Pero creo que podrían estar un poquito más arriba. Y bueno, yo no fui, fueron un par de compañeros míos a ver la Sácele otra vez con Independiente. Me han hablado muy bien de Independiente. Realmente yo creo que vienen haciendo un gran trabajo. Bueno, Marito Piliacampo, que bueno, que tocó agarrar este año. Yo lo conozco y por ahí no sé cómo trabaja. Pero realmente lo conozco la vocación que le mete al fútbol, a su profesión. Y me imagino que debe estar haciendo un gran trabajo. Así que se lo ve en la cancha. Y bueno, y la Sácele, como te digo, también tiene grandes jugadores que han surgido estos últimos años, que realmente se han acoplado muy bien a lo que era la base que venía. Muy bien, y seguimos con la Liga Santa Fecina de Fútbol. Y en este caso, ¿con quién, Lucho? Bueno, venimos de escuchar al mono Peral Tapino, que es el goleador de Ateneo. Un goleador, exactamente. Y ahora vamos con otro goleador. Tiene más de 170 goles en la Liga Santa Fecina. Hablamos de Nico Bianco, que es el número 9 de la Sácele. Ateneo, puntero. El otro colegio también, en el más alto campeonato, lamentablemente, se ha suspendido la Liga. Vamos a ver en definitiva, Fabi, cuándo puede volver la competencia en este torneo de apertura. Pero hablamos con Nico Bianco, el número 9 goleador de la Sácele. Distribuidoras San Roque, ventas de materias primas para panaderías, confiterías, dietéticas e industrias gastronómicas en general. Casa Central, ruta 11, kilómetro 456, frente al aeropuerto en Sauceviejo. La verdad que nadie quiere que te agarre este parate. Más como decís vos, cuando vení encarrilando un par de triunfos seguidos en un torneo tan parejo como es la Liga. Aparte, el prófero está matando físicamente con esto de que no estamos jugando. Y bueno, no depende de nadie. Estamos ajenos a todas las decisiones que se puedan tomar. Y bueno, no queda otra que esperar y ver cuándo volvemos. ¿Es clave mantenerse bien físicamente? ¿No perder ritmo en ese sentido? Yo creo que sí. Yo creo que el que logre mantenerse también para mí es difícil porque es incierto cuándo se va a volver. Yo creo que interiormente todos sabemos que no van a ser solamente dos semanas, sino que va a ser más. Y bueno, por ahí es difícil entrenar siendo amateo, teniendo la incertidumbre de no saber cuándo va a jugar. Pero a mi manera de ver, yo estimo que el que logre mantener, como decís vos, el físico, los entrenamientos, va a sacar ventaja cuando se vuelva. ¿Y cómo está el grupo? ¿Cómo está la salle? Imagino motivados por el muy buen arranque que tuvieron. Sí, no, la verdad que estamos muy bien en ese sentido. Todos entrenando, van todos a practicar y eso después en los partidos se nota. Tenemos un rejunte de chicos jóvenes que nos dio el aire que el equipo y el club por ahí necesitaba, que siempre los más grandes estamos por ahí para acompañar y se juntó bien las dos cosas, experiencia y juventud, y eso yo creo que es importante para pedir un torneo. Bueno, ¿y a quién imaginás ahí arriba? Porque arrancaron bien con Ateneo, precisamente el clásico, este argentino de San Carlos, el Quillá que parece que en las últimas fechas despertó. Sí, coincido con los clubes que nombraste. Yo no sé cómo estará Unión, yo lo vi bien cuando jugábamos nosotros a Unión. Pero bueno, viste que después empiezan a jugar torneo de AFA y van variando mucho los equipos. La verdad, por lo menos el que enfrentamos nosotros me pareció un buen equipo. Y sí, siempre por ahí con un desajusto si se despierta, también te puede dar pelea. Yo creo que recién más siete fechas y el torneo de la liga es muy largo, pero para mí no sale de lo que vos nombraste. Tuviste la posibilidad ya de jugar un montón de torneos, de ganarlo, de pelear. ¿Cómo hay que hacer en el día a día, en el fecha a fecha? Bueno, ahora es un torneo típico, pero para seguir manteniéndose arriba en la pelea. Y no tenés que aflojar, es fundamental tener un plantel largo. Nosotros en siete fechas no repetimos equipo en ninguna, entonces es importante que el que entre esté a la altura del que salió. Y como te digo, no aflojar ante un resultado negativo, que todos tengan el mismo objetivo, que sea pelea del torneo. No solamente nosotros los jugadores, sino también el técnico, los chicos de reserva que sirve que vayan a entrenar también para que después las prácticas sean competitivas. Entonces es una sumatoria de muchas cosas y yo creo que si se logra eso, tenés muchas más posibilidades de pelear un torneo. Muy bien, y momento de la última pausa y atención porque quedó una semana. Acá tenés la de Facu Farías, el hombre que hizo el gol con Arsenal, una de las figuras más importantes que tiene en proyección el deporte de Santa Fe, la original de Colón. ¿Cómo tenés que hacer, Lucho, para tenerla? Simplemente tenés que seguir nuestra cuenta de Instagram, arroba en el área TV y te encontrás con la publicación. Y seguís los pasos, por supuesto, que es comentar, compartir justamente esta publicación que tiene la fotito de la camiseta de Facu Farías y también la de Nicolás Peñalillo, que es la que estamos sorteando por el lado de Unión. Momento de la última pausa, ya venimos. Comprá en Red Sport desde la comodidad de tu casa. www.redsportonline.com.ar Realizamos envíos a todo el país. Red Sport, pasión por el deporte. Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe. Una historia de coherencia y de lucha en defensa de los derechos conquistados. FESTRAM www.redsportonline.com.ar www.redsportonline.com.ar